La copa del alcohol hasta el final Y en el final tu niebla bodegón Monótono y fatal Me envuelve el acordeón Con un vapor de tango que hace mal A ver mujer repite tu canción Con esa voz gangosa de metal Que tiene olor a ron Tu bata de percal Y tiene gusto a miel Tu corazón Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa vos y yo Los dos encurga Los dos encurga Y en la pena sensiblera que me da La borrachera Yo te pido, cariñito Que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción Una vez más La dura desventura de los dos No se va al mismo rumbo Siempre igual Y es loco ventaval El viento de tu voz Que sirva la tortura del final A ver mujer Un poco más de ron Y cierra Que me maté la bata de percal Que me maté la tristeza Que me maté la tristeza Los dos encurga Y en la pena sensiblera Que me da la borrachera Yo te pido, cariñito Que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción Tu canción Una vez más Un poco más Que me maté la tristeza Yo te pido, cariñito Que me maté la tristeza Que me maté la tristeza Que me maté la tristeza